Hola amigos de JesusML, bienvenidos de nuevo a su canal y en esta ocasión traigo un vídeo un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados simplemente es un vídeo que quiero hacer ya que es final de temporada y hay otro que también quiero hacer pero eso ya lo estaremos viendo más adelante simplemente es un tema que quiero tratar porque muchas personas me preguntan o muchas personas veo que comentan o algunos incluso me han mandado mensajes y me dicen Jesus porque si veo tus guías porque si hago lo que tú haces en tus vídeos porque a pesar de todo no logro mejorar en este juego me llego a frustrar porque no puedo pues ganar como quisiera ganar muchas veces los randoms son asquerosos eso nunca va a cambiar chicos pero más que eso simplemente creo que algo que quiero tocar aquí es que no se mejora de la noche a la mañana chicos simplemente todo tiene como sus procesos todo tiene su tiempo y hay que tener paciencia es cuestión de que se esfuercen que es cuestión de que sigan mejorando y todo este tema por ejemplo yo quisiera en este vídeo aprovechar y dar mi punto de vista pero para que no se vuelva un vídeo aburrido y simplemente muy sentimental y de estar hablando vamos a ver una partidita aquí con el queridísimo alucard para que puedan disfrutarlo mientras estamos comentando este tema así que nada chicos simplemente pasemos al vídeo vamos allá vale amigos ya estamos aquí en la partida y simplemente es una partida en la que voy de a 5 voy con mi compañero ángel con mi novia bunny y con nova spectrum vale y creo que misericordia sería el dúo de ángel la verdad no estoy muy seguro simplemente pues en esta partida no voy a tocar mucho los temas de la jugabilidad sino el tema que estoy tocando que es por qué no mejoro en mobile legends o por qué no mejoro como jugador bien chicos la verdad es que desafortunadamente esto es un juego de equipo entonces bien o mal aunque tú puedas ser el jugador más pro de todo el juego siempre va a depender también de tus compañeros pero esto también hay que tomar en cuenta porque muchas veces nosotros también culpamos si al 100% a nuestros compañeros y no admitimos nuestros errores o no admitimos que también hay cosas que tenemos que mejorar o que tenemos que cambiar para poder ir creciendo y desarrollándonos como jugadores vale esto es algo muy normal y sobre todo al principio que a veces no podemos no tenemos la capacidad de poder analizar nuestros errores o viceversa muchas veces es al contrario somos los jueces más grandes y pensamos que de verdad somos muy malos jugadores nos menospreciamos pero no es así chicos todo 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 y no solamente en el juego en verdad en todo en todo todo tiene un proceso y es cuestión de que ustedes practiquen cuestión de que le dediquen tiempo de que dediquen horas porque es un juego al que hay que dedicarle horas porque no es solamente el tema práctico también es un tema teórico hay que leer a los personajes leer la build los ítems saber cómo contrarrestarlos informarse estrategias es un juego demasiado complejo chicos y no lo van a dominar de la noche a la mañana como si fuera tan simple como ver una guía de Jesus ML y ya el otro día llegó a mítico todo todo sería bastante bonito sobre todo los nuevos jugadores que con el tema de los emblemas tienen bastantes dificultades porque es un tanto difícil subir los emblemas o ir adquiriendo nuevos héroes pero bueno estos son como también aprovechando el vídeo voy a dar algunos tips que yo les recomiendo para que puedan ir mejorando y puedan avanzando de ir avanzando de una forma correcta y uno de ellos es simplemente chicos que disfruten el juego en verdad es súper importante que aprendan a disfrutar el juego porque si piensan que en verdad el juego es demasiado tóxico que simplemente a eso les toca a jugadores trolls y que nunca van a poder seguir avanzando creo que lo mejor es que se den un tiempo con el juego para que puedan relajarse y desestresarse porque si no es muy malo que estén jugando de una forma tóxica tanto para ustedes como para sus compañeros porque van a estar generando un ambiente que no es lo mejor y lo más adecuado otro tema que debo de decir es que como les mencionaba es todo un proceso o sea por ejemplo yo chicos yo voy a hablar aquí de mi experiencia en Mobile Legends yo actualmente ya llevo creo un año aproximadamente creo que sí yo recuerdo que inicié a jugar cuando estaba la Starlight de Link la Starlight de Link que justo estaba en el pase beat y me acuerdo que me encantó demasiado demasiado en verdad lo que fue esa skin porque se parecía mucho a Kyo de Kof y entonces pues simplemente en verdad ni lo pensé y fui con todo para comprármela vale de ahí obviamente primero compré la skin que es el pase y después me compré a Link porque no tenía dinero para comprar héroes en ese entonces y Link se convirtió en mi primer héroe chicos entonces desafortunadamente imagínense usar a Link de primer héroe fue una de las peores ideas y que a mí me había alcanzado pues me hubiera encantado que alguien me dijera que no lo hiciera porque realmente es un héroe muy difícil de controlar y entonces en esa época o sea de por sí ahorita le exigen demasiado un Main Link imagínense lo que le exigían en esa época que no tenía tantos nerfs ¿no? entonces el flameo que a mí me tocaba en verdad cuando jugaba a Link era horrible chicos me reportaban, me flameaban, me decían de cosas era de lo peor chicos pero aún así simplemente yo lo tomaba pues al principio como que muy a X la verdad no me afectaba porque pues era un juego y a mí me daba igual yo solamente jugaba por jugar ya después con el tiempo pues fui intentando a darle un poquito más seriedad tomármelo un poco con más intención de mejorar o ser un mejor jugador y debo de admitir que arruiné el win rate de mi Link créanme chicos yo llegué a tener un win rate de Link ahorita es horrible la verdad pero créanme que lo he mejorado millones a como lo tenía porque como fue mi primer héroe chicos fácil tenía unas 300 y tantas partidas con Link y un win rate de 40 y tantos por ciento imagínense chicos por eso es que ahora me cuesta tanto subirlo y por eso les digo que ojalá me hubiera dicho alguien no inicies con Link porque después vas a tener un win rate horrible y no vas a poder cambiarlo fácil pero bueno chicos esto va al punto de que no se fijen en los win rates chicos no se fijen en su rango fíjense realmente en la experiencia que ustedes han ido ganando como jugadores por ejemplo yo recuerdo que en mi primera temporada les puedo decir que yo no encontré algún rol con el cual yo me sintiera a gusto a mí me encantaba el rol de asesino pero era el rol más complicado y fíjense o sea yo estaba loco chicos porque en verdad inicié queriendo ser asesino e inicié jugando Link o sea me compliqué la vida totalmente debí de haber iniciado tal vez con un rol más fácil y tal vez con un héroe menos complicado pero aún así me lo compliqué y entonces lo único que logré fue desanimarme un poco y no querer jugar lo que fue el rol de asesinos durante mucho tiempo en verdad créanme chicos fácil fueron dos temporadas en las que yo ya no quise volver a saber de asesinos yo recuerdo que ahí intentaba con Lancelot y con Link y con Gusion y era pésimo 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 chicos con el tiempo después opté por jugar lo que fue Magos estuve un tiempo meneando a Cecilion y también creo que estuve meneando a Odette y a Nana pero principalmente con Cecilion y con Cecilion fue con el héroe que ya llegué por primera vez a creo que no me quedé me quedé muy corto para llegar a Mítico pero llegué como a Leyenda 3 Leyenda y algo ya en la siguiente temporada yo quería en verdad porque a mí no me gustan mucho los héroes que son de distancia yo prefiero más los de cuerpo a cuerpo y yo podría decir que obviamente mis favoritos son los asesinos y después yo creo que serían los combatientes y entonces yo ahí pasé y me volví maincombatiente y aquí fue donde ya vi una mejoría como jugador chicos ya sabía más hacer una rotación sabía entrar más a la TF sabía mi función como rol qué es lo que tenía que aportar a mi equipo todo ese tema lo fui aprendiendo en esa temporada era mi segunda temporada creo y en esa temporada estuve mainiando totalmente a Silvana a Esmeralda y Uranus en verdad fue una temporada bastante buena la verdad fue la primera temporada que llegué a Mítico y en verdad sentí como la gloria chicos pero realmente créanme que llegar a Mítico no se trata de qué tan bueno eres en verdad es más de qué tanto juegues o qué tanto tiempo le dediques al juego porque de verdad que llegar a Mítico no es algo complicado tal vez ya Gloria Mítica sí es un poco más tedioso pero en verdad que no se frigen en esto siempre veo gente que dice es que no avanzo no avanzo no avanzo y no es así chicos todo es un proceso como les comento yo les puedo comentar también que poco a poco fui agarrando otra vez los asesinos me fui animando pasé del rol de combatiente me volví tirador agarré ahí ya un poquito más la onda con estos héroes que no tienen tanta vida que no se pueden meter así como si aprendí a posicionarme pero fue todo un proceso chicos o sea fíjense tuve que volver a iniciar prácticamente desde cero volverme combatiente de mago y todo ese tema para poder llegar ahora a ser pues si bien no quiero decir que soy un pro porque la verdad es que no lo soy soy simplemente un jugador promedio en el tema de la jungla pero creo que pues me defiendo no chicos sobre todo con algunos héroes como es Lin como es Benedetta y todo ese tema pero fue todo un proceso chicos no fue de la noche a la mañana y les puedo decir que por ejemplo esta temporada que yo inicié me siento bastante orgulloso a pesar de que no logré colarme en un top global más alto como me había gustado con Lin o tal vez llegar un poco más alto a nivel de rank creo que de verdad ha sido mi mejor temporada no por el tema de que llegué un poquito más alto en mi calificación o mi elo sino por el tema de que yo recuerdo que la temporada pasada les puedo decir con total seguridad que el único ERE que yo sabía manejar al 100% era a Link y a Roger al menos en el tema de Kungla o el tema de Hipercarrier vale y realmente eso no era muy bueno porque la verdad que como Hipercarrier dejaba mucho a que desear yo en cuanto a las rotaciones en cuanto a las triefes e incluso viendo mis primeros videos del canal digo hay cositas que ahí la verdad me fallaban bastante y creo que si fue totalmente pues un arriesgue empezar a subir las guías porque creo que no estaba lo suficientemente preparado pero aún así creo que mucha gente le dio un recibimiento de lo más hermoso y por eso les agradezco bastante pero en verdad que mejoré demasiado esta temporada ahorita yo les puedo decir que en verdad yo puedo agarrar un headcourt puedo agarrar a lo que sería Benedetta a Link a Roger podría agarrar a Jin Sun Zin que ahorita en verdad Jin Sun Zin no lo suelto en la ranked a Bruno a este Harley en verdad yo jamás pensé jugar Harley y ahorita Harley también no lo suelto en la ranked a Lugar que otro que otro lo estoy jugando actualmente Granger lo estoy jugando bastante a Brody también lo estoy jugando bastante todos esos en verdad yo los puedo agarrar en una ranked contra glorias míticas y en verdad chicos que no me da ni tantita ni tantita pues digamos desconfianza o que siento que tal vez pueda errar porque no los manejo porque en verdad siento que los he manejado pero no fue como que digas que en un abrigo y cerrar de ojos los empecé a dominar o que me vi una guía de tal y ya con eso empecé a dominarlos porque no es así chicos fue todo un proceso de aprendizaje de build de saber las builds como combinarlas de saber como entrar la diferencia entre cada uno de ellos la formación que me va a convenir todo ese tema es algo que en verdad tienes que ir aprendiendo entonces mi consejo chicos es que no se juzguen no se presionen si ven que no mejoran si no logran pasar de no sé si están en maestro y no logran subir a gran maestro o si están en gran maestro y no logran subir a leyenda si están en leyenda tres, cuatro temporadas y no pueden subir no se preocupen chicos en verdad lo mejor es que el juego les siga gustando mientras el juego les siga gustando chicos van a mejorar y eso lo van a notar simplemente hay que tener paciencia chicos y sobre todo lo que les recomiendo es que consigan amigos chicos porque en verdad que jugar solo o jugar con lo que sería lo random puedes encontrar gente buena o hay de todo no voy a decir que todos son malos pero la mayoría es gente bastante bastante tóxica como ya lo hemos comentado en anteriores videos entonces en verdad que jugar solo no es lo mejor a veces es muchísimo mejor poder jugar con compañeros y empezar a ir mejorando con ellos chicos y también saber que a veces si un compañero tuyo no se toma tan en serio el juego y tú si te lo estás tomando como por ejemplo yo con mi novia mi novia ella juega más que nada para divertirse ella no le interesa el competitivo ni nada de eso ni llegar a mítico nada a ella le encanta jugar sus magos y punto en cambio por ejemplo yo si soy como más de si me voy a un arranque como digamos a ajustarme para que el equipo y ella no chicos entonces llegué a la conclusión de que ella y yo jugando pues la verdad no era buena idea porque simplemente yo perdía demasiado y ella también no se sentía pues cómoda al estar viendo como yo perdía y me frustraba por no poder ganar las partidas entonces también chicos si en algún punto les llega a tocar eso de que sus compañeros no se toman el juego tan en serio como ustedes no lo hagan de una forma grosera simplemente expliquen la situación que tú quieres mejorar que tú buscas tal vez jugar de una forma más competitiva y que no es que ya no te caiga bien o que ya no quieras jugar con él simplemente que estás buscando darle una seriedad que él no le está dando y así como tú lo respetas pues tienes ellos también que respetarlo pero esto es más un poco personal un poquito más en caso de que les llegue a tocar entonces nada chicos simplemente yo les recomiendo eso que no se presionen todo es cuestión de tiempo es cuestión de que vayan mejorando que vayan practicando para que puedan ir mejorando como jugadores para que puedan ir mejorando la parte teórica la parte práctica y todo este tema aquí quisiera extender un poquito más con el video porque en verdad creo que quiero dejar muy claro estas cosas porque a muchas personas les afecta así que voy a poner ahorita unos en vivo que encontremos por ahí vamos a poner los datos también para que por si quieren ver y ahí está la build por si a alguien le interesa y pues estos son los datos que hicimos un 42% de daño y un 93% de TF vale así que nada chicos como les comentaba simplemente es todo este tema es todo un aprendizaje todo 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 es un aprendizaje y tienen que ustedes respetar estos procesos para que puedan ir mejorando vale aquí perdonen vamos a pasar a los directos y vamos a ver si encontramos algún algún top interesante vamos a ver si podemos encontrar un héroe que me hayan pedido mucho un Gusion miren aquí está el 94% vamos a verlo y pues nada chicos simplemente es ese tema que sean pacientes con ustedes mismos y empiecen a dominar otros héroes empiecen a dominar en verdad otros estilos de juego otras formas de jugar empiecen a probar otras cosas para que puedan ir mejorando chicos y se vuelvan mejores jugadores y todo este tema en verdad no se presionen no es algo de la noche a la mañana busquen amigos busquen formas de divertirse y sobre todo siempre siempre intenten ver el lado positivo en qué mejoraron en qué ha cambiado y no bien tan solo las partes negativas como no logré subir a Mítico no logré subir a este lado no soy top global no soy simplemente chicos todo es cuestión de tiempo y son procesos así que hay que aprender a respetarlos hay que aprender a ser paciente y hay que dejar de ser a veces nuestros jueces más grandes porque a veces nos juzgamos demasiado chicos y eso pues no es no es lo mejor vale simplemente quería compartirles como esa reflexión ahora que está acabando la temporada para que esta temporada que se viene puedan iniciar con la mejor actitud en verdad olvídense hay mucha gente que está diciendo que Mobile Lanes está muerto que porque va a salir el tema de LOL o que simplemente es un juego que ya no tiene buenos jugadores todo ese tema ay chicos eso es simplemente hate y hay que dejar el hate de lado y enfocarnos simplemente a lo que a nosotros nos interesa que es jugar chicos a quien le guste el juego aquí va a estar y a quien no le guste pues es adelante está en todo su derecho de ir a buscar otro juego chicos yo en lo personal no me cierro yo voy a probar LOL Wild Rift e incluso quiero traerles otros juegos que en verdad se van a sorprender que otros juegos también quiero traer al canal y los voy a traer obviamente no de forma fija mi fijo mi contenido fijo va a ser Mobile Legends y eso está más que claro pero tal vez ahí de vez en cuando si me gustaría tener esa libertad para poder subir un poquito de otro contenido y entonces ese es el tema chicos por favor si van a seguir jugando chicos háganlo con la mejor actitud hay que crear una mejor comunidad hay que ser mejores jugadores para que esto en verdad pueda cambiar pueda ir mejorando y simplemente para que ustedes la puedan pasar mejor chicos si en verdad disfrutan el juego van a darse cuenta como también van mejorando como jugadores en verdad que el hecho de que tú lo empieces a disfrutar y no lo veas tanto como un juego con estrés o con presión va a ser que tú también puedas sentirte más relajado más cómodo en las partidas y puedas hacerlo de mejor forma así que nada chicos simplemente es lo que les quería compartir no sé si si sea lo mejor para el canal o si sea el contenido que ustedes quieren ver pero creo que a ciertas personas le puede llegar a servir y les puede ayudar esta reflexión vale así que les deseo la mejor suerte en esta temporada espero que me puedan comentar o dejar en los comentarios cuáles son sus objetivos en esta temporada qué es lo que quieren lograr algún elo al que quieran desbloquear algún logro que quieran desbloquear ser main de algún de algún héroe o llegar incluso o algún top global todo es posible chicos simplemente hay que esforzarse y luchar por ello porque pues no te lo van a regalar ni se va a obtener de la noche a la mañana así que nada chicos perdón si no les dejo la partida pero no quiero que sea un video de 30 minutos como luego se me alargan simplemente es una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes y espero que pues simplemente lo tomen de la mejor forma y les pueda ayudar para motivarse un poco esta temporada que va a entrar así que nada nos me despido y hasta la próxima hasta luego bye Gracias por ver el video.